Azteca. Hacia 1530, el emperador Carlos pide al obispo de México que le proporcione información sobre la vida y costumbre de los indios americanos. El obispo Fray Juan de Sumárraga envía al monarca un relato autobiográfico hecho por un indio de unos 60 años, Nube Oscura o Mixtli, en el que su niñez, la mentalidad y costumbres de su pueblo, su formación y sus amores, siempre tormentosos y trágicos. Por fin el emisario de Moctezuma entra en contacto con los españoles de Hernán Cortés. Es bautizado y recibe el nombre de Juan Damaceno, aunque sigue fiel a los usos de los aztecas. Esta es su trepidante y desgarradora historia, que simboliza el choque de dos civilizaciones, de dos maneras irreconciliables de entender el mundo. Gary Jennings, Azteca. Gary Jennings nació en Buenavista, Virginia, Estados Unidos, en 1928. Después de trabajar varios años en publicidad como periodista y corresponsal en Corea, y finalmente como director de una revista, se dedicó a la creación literaria. En 1962 apareció su primer libro, y a partir de entonces publicó numerosas novelas y ensayos, al tiempo que colaboraba con artículos y narraciones en diversas revistas. conocido por su rigor y la meticulosidad de sus investigaciones, en sus novelas reconstruyó de forma magistral el mundo de los aztecas en los años en los que, ante el embate de los conquistadores españoles, sufrió una sacudida de la que ya no pudo recuperarse. Entre su obra destacan azteca, otoño azteca, sangre azteca, furia azteca, el viajero, lentejuelas y el halcón. falleció el 13 de febrero de 1999. Traducción de María de los Ángeles Correa Título original Aztec 1980 Garry Jennings Derechos reservados Paraciania Ustedes me dicen entonces que tengo que perecer, como también las flores que cultivé perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará. Pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantándose seguirán. Corte de Castilla Valladolid Alegado y capillán de su majestad, Fray Juan de Sumárraga, recientemente presentado obispo de la sede de México. A petición del autor y para mayor comprensión de las lenguas indias, en la traducción española se han acentuado todas las palabras indígenas conforme a su pronunciación. A su cargo Deseamos informarnos de las riquezas, de las creencias y ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados, los naturales habitantes en esa tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad ser instruidos en todas estas materias concernientes a la existencia de los indios en esta tierra, antes de la llegada de nuestras fuerzas libertadoras evangelistas. De nuestros embajadores y colonizadores. Por lo tanto, es nuestra voluntad que sean informados en persona por indios ancianos, a quienes deben hacer jurar para que lo que digan sea verdadero y no falso. De todo lo concerniente a la historia de su tierra, sus gobernantes, sus tradiciones, sus costumbres, etc. Añadiendo a esa información la que aporten testigos escritos, testigos, escritos, tablillos u otros registros que estos tiempos ya idos. De esos tiempos ya idos. Que puedan verificar lo que se dice y envíen a nuestros frailes a que busquen e indaguen sobre esos escritos. Entre los indios. Les mando a atender dicha instrucción y servicio con la mayor prontitud, cuidado y diligencia. Porque este es un asunto muy importante y necesario para la exoneración de nuestra real conciencia. Y que dicho relato se ha escrito con mucho detalle. E que signan. Carolus Art I. Rets et Imperator. Hispaniae Carolus Primus. Sacri Romani Imperi Carolus Quintus. IHS. S-C-C-M. Santificada Cesaria Católica Majestad, el Emperador Don Carlos Nuestro Señor Rey. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con Vuestra Majestad Don Carlos, por la gracia divina eternamente a Augusto Emperador. Y que con Vuestra estimada Madre, la Reina Doña Juana, que junto con Vuestra Majestad, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla de León, de Aragón, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Islas Caribes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Condes de Flandes y del Tirol, etc. Muy afortunado y excelentísimo príncipe, desde esta ciudad de Tenochtitlán, México, capital de su dominio de la Nueva España, a doce días después de la asunción en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1529, os saludo. Solamente hace diez y ocho meses, Vuestra Majestad, que nos, el más humilde de nuestros vasallos, en atención a vuestro mandato, asumimos este cargo por triple folio nombrado, el primer obispo de México, protector de los indios, e inquisidor apostólico, todo en uno, en nuestra pobre persona, en los primeros nueve meses desde nuestra llegada a este nuevo mundo, hemos encontrado mucho y muy ardo trabajo por hacer. De acuerdo con el real mandato de este nombramiento, nos, nos hemos esforzado celosamente en instruir a los indios en el deber de tener, y de adorar al único y verdadero Dios que está en el cielo, y por quien todos viven y se mantienen, y además, para instruir y familiarizar a los indios de la muy invencible y católica Majestad, el emperador don Carlos, quien por mandato de la divina providencia, el mundo entero debe servir y obedecer. Inculcar estas lecciones, Señor, no ha sido fácil para nos. Hay un dicho aquí entre nuestros compañeros españoles, que ya existía mucho antes de nuestra llegada. Los indios no oyen más que por sus nalgas. Sin embargo, tratamos de tener en mente que estos indios, o aztecas, como actualmente la mayoría de los españoles llaman a esta tribu, o nación en particular, miserables y empobrecidos espiritualmente, son inferiores al resto de la humanidad. Por consiguiente, en su insignificancia, merecen toda nuestra tolerante indulgencia. Además de atender a la instrucción de los indios de que únicamente hay un solo Dios en el cielo, y el emperador en la tierra, a quien deben servir todos ellos, todos ellos que han venido a ser vuestros vasallos, y además de tratar otros muchos asuntos civiles y eclesiásticos, nos hemos intentado cumplir el mandato personal de vuestra majestad, preparar prontamente una relación de las condiciones de esta tierra paena e incógnita, sus maneras y modos de vida de sus habitantes, sus costumbres, etc., que anteriormente predominaban en nuestra tierra de tinieblas, en esta tierra de tinieblas. La real cédula de su más altiva majestad especifica a nos que para poder hacer la crónica requerida, seamos informados personalmente por indios ancianos. Esto ha sido causa de una pequeña búsquedad, puesto que, a la total destrucción de la ciudad, por el capitán general Hernán Cortés, quedaron muy pocos indios ancianos de quienes poder tener una historia oral verídica. Incluso los trabajadores que actualmente reconstruyen la ciudad, son en su mayor parte mujeres, ancianos decrépitos que no pudieron tomar parte en las batallas, niños y safios campesinos traídos a la fuerza de los alrededores, todos ellos estúpidos. Sin embargo, pudimos rastrear a un indio anciano, de más o menos 63 años, capacitado para ayudar con esta crónica. Este mexicatl, pues él niega los apelativos de azteca e indio, tiene para los de su raza un alto grado de inteligencia. Es poseedor de la poca educación que se daba en tiempos pasados en estos lugares y ha sido en su tiempo escribano de lo que pasa por ser escritura entre estas gentes. Durante su vida pasada tuvo numerosas ocupaciones aparte de lo de escribano. guerrero, artesano, mercader viajante, e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar y los primeros libertadores castellanos. Debido a esa tarea, pudo absorber pasablemente parte de nuestro lenguaje. A pesar de que rara vez comete faltas en castellano, nos, por supuesto, deseamos precisar todos los detalles. Así es que hemos traído como intérprete a un joven que tiene bastantes conocimientos en náhuatl, que es como los aztecas llaman a su lenguaje cultural, de feas y alargadas palabras. En la habitación dispuesta para estos interrogatorios, hemos reunido también a cuatro de nuestros escribanos. Estos frailes son versados en el arte de la escritura, de la escritura veloz con caracteres conocidos como puntuación tironiana, que se usa en Roma cada vez que el Santo Padre habla para su memoranda, y también para anotar los discursos de muchas gentes a la vez. Nos, pedimos al azteca que se siente y nos relate su vida. Los cuatro frailes garrapatean afastosamente con sus carácteres tironianos, sin perder ni una sola de las palabras que saltan de los labios del indio. ¿Saltar? Sería mejor decir que las palabras llegan a nuestros como el torrente de una cascada. Alternativamente repugnantes y corrosivas. Pronto vos veréis lo que deseamos decir. Señor, desde el primer momento en que abrió la boca, el azteca mostró una gran irreverencia por nuestra persona, nuestro hábito y nuestro oficio como misionero, que su reverencia, majestad, escogió personalmente para nosotros. Y consideramos que esta falta de respeto es un insulto implícito en nuestro soberano. Siguen a esta introducción inmediatamente después las primeras páginas de la narración del indio, sellado para ser visto solamente por vuestros ojos, Señor. Este manuscrito saldrá de Tezuitlán, de la Veracruz, pasado mañana, a la salvaguarda del Capitán Sánchez Santoveña, maestre de la carabena gloria, de la carabela gloria. Dado que la sabiduría, sagacidad y distinción de su cesárea majestad son conocidas universalmente, podemos dar pesadumbre a vuestra imperial majestad atreviéndonos a hacer un prefacio a estas páginas unidas con caveat. Pero en nuestra calidad episcopal y apostólica sentimos que estamos obligados a hacerlo. Nos, estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad, en mandar una relación verdadera de todo lo que vale la pena de conocer de esta tierra. Otros, aparte de nos, les dirán que los indios son criaturas miserables en las cuales apenas se puede encontrar vestigios de humanidad, que ni siquiera tienen un lenguaje escrito comprensiblemente, que nunca han tenido leyes escritas, sino solamente costumbres y tradiciones bárbaras, que siempre y todavía son adictos a toda clase de interperancias, paganismo, ferocidad y lujuria, que hasta recientemente torturaban y quitaban la vida violentamente a causa de su diabólica religión. No creemos que una relación válida y edificante pueda ser obtenida de un informante como este azteca, arrogante, o de cualquier otro indígena, aunque ésta sea clara. Tampoco podemos creer que nuestro santificado emperador, don Carlos, no se sentirá escandalizado por la iniquidad, la lascivia y la impia charlatanería de este altanero, de este altanero ejemplar de una raza despreciable. Los papeles anexados son la primera parte de la crónica del indio. Como ya hemos referido, nos deseamos fervalmente y confiamos en que también, por órdenes de vuestra majestad, sea la última. Que vuestro Señor Jesucristo guarde y preserve la preciosa vida y muy real persona y muy católico estado de vuestra majestad por largo tiempo, con mucho más acrecentamientos de reinos y señoríos como vuestro real corazón desea. De su santificada cesárea católica majestad, por siempre, fiel vasallo y capellán, es de Zignum, Fray Juan de Sumárraga, Obispo de México, Inquisidor Apostólico, Protector de los Indios.